Sí, buenas noches. Hace más o menos como una hora recibimos a un paciente de la aldea de Virginia que fue herida por arma de fuego en la región subcapúbica. Paciente que llega estable, pero con posible lesión de la médula espinal y lesión de órganos internos. Entonces se refiere a Coampara en una intervención quirúrgica. En esos momentos se encuentra estable, pero aquí en el transporte cervíaco no estamos, puede ser de que tenga alguna complicación, ¿verdad? Por eso mismo lo referimos a Coampara, aunque sí tenía un pronóstico muy bueno, ¿verdad? Porque la paciente se encuentra consciente. Entonces por tal motivo lo referimos allá e inmediatamente al estabilizarlo, nosotros lo tenemos mandado, coordinamos transporte, tuvimos un poquito de dificultad, pero gracias a Dios ya está. ¿Qué pasa con las unidades? Creo que no hay suficiente para habilitar ese servicio. Dice que no es que no tenemos las dos ambulancias con que contamos, andan dejando pacientes al hospital de Cobán. En este día hubo mucha afluencia de pacientes, pacientes en estado grave, con traumas, accidentes, ¿verdad? Entonces por la mañana referimos más o menos como unos cinco pacientes, después ustedes se dieron cuenta que otros tres, entonces ya no dimos abasto. Gracias a Dios contamos con el apoyo de la brigada militar que nos ayudó con el transporte para este paciente. Entonces no es que, sí tenemos dos ambulancias pero andan por Cobán, sí está. Entonces tuvimos que buscar apoyo y gracias a Dios nos lo proporcionaron, ¿cuántas heridas tiene la paciente? Una herida nada más. ¿Cuál es su nombre? Adelso Díaz. Gracias.